preciosuras estamos nominados a los premios pepsi music wow tenemos tres nominaciones tema femenino vídeo femenino y artista femenino entre ya a premiospepsi music.com córrele y vota puedes votar todos los días varias veces al día y las votaciones terminan muy muy prontito así que cuenta contigo los amo y aquí para que salgan y juegan un ratito se portan bien princesa que hiciste y ahora que vamos a hacer para que jugaras jugaras pero no con tierra mi amor pero para mí está terminando mi día de conseguir a esta princesa cuando me descubre y mire lo que es miren este desante está todo cochina princesa miren zapatas como hacemos tu y yo como sigo contigo ahora ella quiere dormir y yo tengo que bañarla así que bueno preparé toda esta tina para meternos adentro y tener un día de zapata vamos a ver si esta niña se ponte bien y así entonces podemos aprovechar recosentirla hacer unos masajitos que no se te lo merezca mucho porque te pasa de traviesa darle like ya viste este vídeo y vamos a comenzar con esto de una vez mucho soñar hoy esta juego de traviesa y quien se quiere bañar ya te quiero meter mi reina princesa toda la vida estoy super amante del agua a ella le encanta la bañada ya que yo abro la bañada para meterme yo ella se quiere meter conmigo mira que sí mi amor aprovecha yo creo que tú hiciste todo hasta a propósito porque tú querías bañarte con mamá que no te compro así para limpiarme yo porque son las únicas que tengo ahorita a mano aquí si mamá limpia tienes estas tachitas ah bueno puedo usar tus tachitas y las que mamá te compro hoy así para limpiarme yo voy a entrar ay no corre a la porre eso vamos a entrar vamos a entrar el agua ay 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 mami ya quieres entrar ya va ya va ya va creo que está muy caliente para ti mi amor le voy a poner un poquito más de agua fría ya va ya va que hermosa listo princesa vete 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 con mami vete es razono vete la materia de la vez eso un poquito más un poquito más un poquito más ay la caja toda anota muy bien... muy bien mi amor eso lo lo tiramos qué rico vaya que me voy a mojar yo Ay, Dios mío. Bueno, lo primero es quitarte toda esta arena. Mira toda esta tierra. Tiene por todos lados. Vamos a llenar un poquito más esto. Ay, qué rico. Como en esta ocasión está gorda. Es el saco de una espuma. Qué rico. Ay, mamá, te quiero mojar. Te quiero mojar. Yo hice todo a propósito porque me quería bañar con mi mamá. Unos masajitos así relajantes. Qué agua tan rica. A mí sí, a mí sí unos masajitos. Estoy muy agotada de todo el día de hoy. Tú estás agotada. Tú estás agotada. Quiero que se te pueda jugar. Quiero darle trabajo, mamá. Mi mamá, te compro unos juguetes. ¿Quieres ver los juguetitos? Mira, aquí hay uno. Mira, esto suena. Ay, no sé. Pero mira, suena un juguetito, mira. Hola, suena un juguetito. Y hacen las dos ruguitas. Dos ruguitas. ¿Sentadita? ¿Sentada? ¿Sentada? Sentada. 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 Sienta. Muy bien. Mira, ¿cómo puedo jugar? Mira, ¿cuál te gusta? I don't wanna be the girl, but I kind of need a word. Well, I'm into you. And all I know it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. Mi mamá, soy rica. Sabros, adeis, esta porque puedo. Yo puedo. Me amanezco así. Tengo la personalidad. Qué linda. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren esta cosita. Y compré este juguete, que es una máquina para hacer burbujas. Y está super cool, pero no lo he probado. ¿Pero qué? No sé, intenté una de jabón ahorita aquí adentro. Pero no sé si es muy rara. A ver, ¿qué es? ¿Aquí? Dice acá. Ay, ¿qué es eso? Mira. Ay, pero ya puso. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es mi amor? Ay, mira. Ay, pero está muy cool. Ya, yo quiero. Yo quiero volver a prenderlo, pero a una velocidad así como media o baja, porque se posea fuerte. Esto. Esto tiene que tener como una velocidad. Vamos a hacer algo. Lo voy a poner así, llenito. Aquí, así. ¿Ves? ¿Ves esto? Mira, mi amor. ¡Qué cool! ¡Qué rico, mami! Y ya tenía frío, ya lo tenía frío, mami. Yo también me estaba congelando, princesa. ¿Qué tal esa toalita? Ay, qué rico. Mira, una foto. ¡Tarán! Hermosa. ¡Sécame, sécame, sécame! ¡Pum! Soy una monja. ¡Pum! ¿Y saben qué le encanta a ella? Ustedes no se imaginan cómo le encanta el secador. Para secarme más rápido, yo veo mi pelito. ¿Ves quieren ver? Vamos. Ay, qué viene ahorita. Qué viene ahorita. Mira, mamá se tiene que cambiar, porque mamá estaba todo empapada. Todo me empapaste. ¿Quieres secador? Tiene ganas de secador. Te conozco mucho. Te conozco esa cara. Vamos a secarte, pues. Ay, ya, ya. Ya me quiero secar toda. Vente. 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 Ay, qué rico, mami. Ay, qué sabroso. Esta es una de las partes favoritas de princesa. El secado. Mmm, qué rico. Tú eres una cosetira. Sí, señor. Listo, mi amor. Ay, mira, estoy agotada. Pero mira qué bella quedaste. Y quiero que vean la cantidad de pelo que salió de princesa. Yo soy yo que ya la había peinado una vez hoy. Princesa, mira. Mira, una mini princesita aquí, mira. Un hijito tuyo. Un hijito de princesa aquí. Vamos a cenar. Vamos, conmiguita. Ajá, bienvenida a la cocina de Katie Enjo. Créanme, me acabo de tomar una taza de café porque son las 12 de la noche y no puedo comer. Además, la princesa ha estado muy consentida el día de hoy y mamá está agotada. Aún así, como soy tan buena madre, le voy a hacer una tabla de aperitivos. Así que le voy a presentar todas las chucherías que le tengo a la princesa porque ella es demasiado consentida y ustedes van a ver. Miren, de este lado tengo sus huesitos favoritos. Ella ama con locura estos huesitos que le doy por lo general uno, dos al día para premiarlas. Miren qué cosita tan bonita. Vamos a improvisar una base para esta cosa porque quiero que lo vean en primer plano. Ok, primera chuchería para los gordis es huesitos. Vamos a ponerle dos. Ay, tres. Aquí le hacemos una jornita. Ay, qué lindo. Miren, estas son tocinetitas. Ella las ama con locura. Princesa, tú nunca estabas a dieta. Mamá, son muchas calorías, mamá. Ahora sí viene la parte saludable. Mini carrots. Estas son mini zanahorias. En realidad todos en esta casa comemos estas zanahorias porque son muy ricas. Producción, ayúdame por favor. Muchas gracias, producción. Qué amable. Ok, vamos a ponerle unas cuantas. Este huesito es un hueso de pavo. Que justamente se lo compré hoy para el otro video de 24 horas consintiéndola. Pero como es tan grande, quiero dárselo como un snack. Bueno, un snack después del snack. Te vale, ¿no? Y por último, esto que tengo aquí. Vean, vean, vean. Bueno, vamos a picarle un pedacito así con la tijera porque no tengo fuerza. Este es muy duro. La mano de producción. Va a ser la producción. Ya, producción. Quiero ver si puedo yo. Ay, voy a dejar mi vida aquí y no puedo. Ay, qué duro es. O sea, estoy poniendo toda mi fuerza y no puedo. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí frente a cámara. Y así ha quedado mi dignidad. En pedazos. Palabra cierta. Princesa, qué cosa tan rica. Yo quiero. A mí no me consiente yo así. Ay, pero ¿cómo que entendiste? Lleva rato dando vueltas y vueltas y vueltas y no quieres cepillarte. Tú como que sabes qué es esto. Princesa. Es la hora, es la hora. Es la hora de cepillarte. Ay, qué linda. Mira. Mira, tiene un lado es grande y otro es chiquitito. Y miren esto. Trae como un cosito de esto. Vean, de limpiar la lengüita. Tiene como textura en la punta. A ver, entonces uno con eso le hace así. En la lengüita. ¿Qué te trajo mamá? Agüétate viejito para lavarle los dientes. Mira cómo sabe. ¿Tú sabes? Ay, tú lo que tienes es sed. Muestra la preciosura que tú eres una niña obediente. Ven, sentada. Ven, ven, ven. Ven, sentadita. Sentada. Muy bien, mi amor. A mí es mí y le vamos a limpiar los dientes. Y vamos a lavar los dientes. ¿Cómo está, mi niña? ¿Cómo está? ¿Cómo te está portando? Ven. Vente, 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 vente. ¿Qué? Ella me fluye. Mi vida. Mi amor, así no podemos. Eso no lo voy a poder. Y las caries. Y el mal aliento. No creo que le importe mucho. Se cansaron a lo de intentarlo. No lo van a quedar mal, no lo van a quedar mal. No lo van a quedar mal, 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 no lo van a quedar mal. Ay, qué linda Es que, claro, tú eres más rápido Venga acá, venga acá Venga, 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 venga Cuéntame los chismes, mi amor Ajá, ¿cómo me estás diciendo? Sí, se portó muy mal contigo, mi vida ¿Y qué te dijo? Te dijo así, déjalo Déjalo, mi amor, usted vale mucho Déjalo, usted vale mucho, usted es una princesa Hombre, que no me la haga sentir como una reina Usted lo deja Sí, señor Vamos a llamarle sus uñitas Ay, qué linda Hoy es noche de chicas Hoy nadie nos molesta Hoy vamos a relajarnos ¿Qué pasó? ¿Ya estás lista? Ok, la otra Hoy es ladies night Hoy nadie nos molesta Es más, cuando venga oso Para que haya un mes y Usted duerme en la sala Hoy es noche de chicas Sígueme contando, mi reina Y entonces ¿Y qué más te dijo? Princesa, yo tengo sueño Mi vida Vamos a dormir, bebé Estamos agotadas Ya no podemos más Princesa, yo creo que voy a dejar el video hasta aquí Lo hemos pasado increíble Tienen que ver la primera parte de este video 24 horas consintiendo a la princesa todo el día Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información Y denle like allá abajito Si me amo este tipo de videos Que yo los amo con locura Consintiendo a mi gorda hermosa Ahora falta 24 horas consintiendo cachito Así que si este video llega a 500.000 likes Se los grabo súper pronto ¡Los amo! Bye